Cristóbal, el día de hoy ganaste sólido, tuviste muy buenos golpes, en el primer set ibas quebra arriba, se te complicó un poco, lo ganaste 7-6, el segundo ya fue más fácil por 6-1. Sí, creo que fue un buen partido, Diego un gran sacador y tuvo muy buen ranking, es un jugador complicado, maneja efectos muy raros del fondo de la cancha, lo que te hace es confundirte un poco los impactos, así que por ahí en algunos momentos me hizo dudar, pero en el tagler creo que jugué 3 pelotas muy buenas del fondo de la cancha y eso me permitieron ganar, después en el segundo set creo que el break le afectó mucho y me coloqué 4-1 muy rápido y yo creo que se demoralizó un poco ahí y pude capitalizar los errores de él para ganar 6-1. Ahora se te viene Rufán, un jugador complicado, primer sembrado, que ha ganado sus partidos fáciles ya dos semanas seguidas, y nada, o sea, ¿cómo plantea ese partido? Es un jugador que juega poco plano y tú vas a tener que moverlo de lado a lado seguramente para tener alguna opción. Sí, es un jugador difícil, en BMA me acuerdo que jugamos en Rochampton, en Pasto y me ganó, pero todos los partidos son distintos, todos los sets son distintos, creo que esta es la semana que me he venido sintiendo mejor tenísticamente, y además no me molesta demasiado a su juego, ya que casi siempre la altura es la misma, así que, bueno, esperamos que yo pueda jugar bien mañana, yo creo que el partido puede depender de mí si es que juego bien, así que, ojalá que salga todo bien. Te leímos por ahí en Twitter que esta semana sí o sí. Así estoy cumpliendo, sí, no, la verdad es que la semana pasada quedé con la espina clavada porque tuve un buen cuadro y no lo aproveché, creo que esta semana nos fue mucho más fácil, fue un poquito más difícil y con mi juego mejoró esta semana y eso me ha permitido llegar a esta ronda.